¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Siguiente nivel. Ya nos acostumbramos. La semántica no importa. Conmigo tenemos la mitad de las contraseñas. ¿Mi plan? Buscamos a Mimosa. Jefa de marketing. Está en el campus con el Festival del Proyecto Armstrong. ¡Una fiesta increíble! Oh, eso parecía. Yo quiero ir. Mimosa va a actuar, así que es tu oportunidad. Pero la seguridad... Por eso tomaremos otra ruta. El Museo de Vandelein nos llevará justo hasta el escenario. Mimosa no quiere que nadie se pierda su actuación. Estará vacío. Su narcisismo será su perdición. Que lo cuentes, Inamón. Tendremos poco tiempo. Habrá que ir con cuidado. Muy profesional, Corsica. A mí no me elogian por mis planes. Ok. Sincronice las piezas nuevas de Corsica con la frecuencia de 808. ¿Y eso qué es? Tranquila. Te va a encantar. Estoy en la mitad del juego, cabros. Es un espectáculo. Sí, hasta fuegos artificiales. El presupuesto de marketing es incluso mayor que el de desarrollo. ¿Qué le ha pasado a esta empresa? Exactamente. Señor Macarón, su negatividad estropea el ambiente festivo. Bueno, ya está. Cha-ra-ta-ta. Podría ser, ¿eh? Ya no me lo ajo. ¿Eso es un perro trucho? Hay romance, cabros. Ah, nuestro amor es prohibido. Eso dicen los términos de servicio. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Pero, ¿qué pensará mi jefe? No te preocupes. Yo me haré responsable de todo. Espero que aceptes este regalo. Lo envolví yo misma. Es maravilloso, pero no nos permiten intercambiar regalos. Ay, las políticas de relaciones interdepartamentales, mi karma. Ok. Por fin llegó la noche que todos esperaban. El Festival Armstrong. Sé que están ansiosos por empezar su nueva vida. Y que todo el mundo sepa lo geniales que son sus mejoras. Pero hoy, ¡vamos a celebrar! Y, como evento destacado, una actuación especial de la única, la inimitable, Joe. Nos vemos en el escenario. Joe. Corsica, ¿este espectáculo es para el público o para mi moza? La verdad, no sé. ¿Él creo que agarra todas las piezas? Sí, sí. Aquí hay otro. Ah, ¿tienes más peces? Hay dos caminos. O sea, inevitablemente me haces recorrer. Esto es muy grande. Entonces, hay piezas por todos lados. No sé si me estoy por perder algo importante. ¿Viste cómo es chico? ¿Todo bien por aquí? Si quieres más, espera que se composten esas hamburguesas. No me siento muy bien. Hay que ser discretos o no saldremos de aquí nunca. Creo que hay que renunciar a su sueño. Está en el baño, mira. WCA. ¿Qué estará haciendo? Compostar las hamburguesas. Esta vía está cerrada. Te ayudaría, pero tengo que limpiar la puerta. Y mira cómo brilla. Sigues perdido, pero tengo que cumplir. Bueno. ¿Viste? Hay objetos. Oh, esto debe ser un grafite. El evento. Está lindo. Paré, no paré. Ah. ¿Por qué no tienen que hacer eso? ¿Qué loco? Hay un cubo ganador en la basura. Estaba limpiando. No sé en qué cubo está. Encuéntralo, por favor. ¿Cómo? ¿Un cubo ganador en la basura? ¿Qué? ¿Qué? Ah, los cubos. Es una misión secundaria. Ya lo corrí todo. No, no, no. No, no. No, no. por todas las ruedas ¿dónde está? creo que los los cubos hay ahí ahorita quedaría en stand by las dirás de persona depende de si termina el juego depende de si termina el juego si lo termina mañana sería el espectáculo será un de sería de persona y así ya estaría libre para darle todo mi amor y mi ternura al Hogwarts ¿qué? qué ridículo a ver viste si hay recursos en todos lados es medio complejo este es lo que puede hacer esto es lo que puede hacer tendré que cargar energía suficiente para apagar las llamas pero solo tienes un momento antes de que vuelvan concéntrate Corsica 3, 2, 1, go esto es solo déjame volver a intentar ¿puedes? yo me encargo dejó de probar 3, 2, 1, go vamos 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 hay que actuar rápido esta tecnología es genial gracias oh ahí está señorita peppermint se le pone roja la cara es un ataque de alergia jajaja buenísimo lo malo es que hay unos escenarios no sé si después del juego seguramente te va a hacer repetir porque estaban todas esas puertas que no pudimos abrir en un principio y también están eh hay que bajar todas esas puertas por las que no pudimos pasar porque había fuego que ahora ya la podemos limpiar pero no sé cargando no estoy muerto solo me estoy cargando, dice déjame en paz y noto que los puntos de carga son muy sencillos me dio otro logro aviso a todos los trabajadores mi mosa quiere que el depósito de agua sea un sauna subterráneo para fin de año un sauna subterráneo piola allá vamos no pasa nada chiquitín todo tuyo Mac déjamelo a mí mi mosa mi mosa es malarda mi mosa es tuya me parece que es un personaje malvado completamente eh porque sabía lo del lo del proyecto Armstrong nuestro trabajo no corre peligro si encuentras el ángulo ideal se pueden ver algunas luces y todo es como estar allí cosita weán donde ah allá arriba mira bien entendí eso en vez de ver mosa si pues es mi mosa así se llama el personaje pero es mala 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 influenza no se si tanto pero si mal Bien, entramos Entramos, buena A ver Pero, ¿no quieres que vaya al espectáculo? Echa fuego Bien, usa A Corsica A Corsica atacará a los enemigos con una roja de viento Aún sin nacer de directo puede extinguir llamas y eliminar enemigos en llamas Bien A Corsica atacará a los enemigos con una roja de viento A la primera Estoy súper orgullosa de mí misma No, 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 no Espérate, quiero tomar mi té A la primera Aguante, aguante Esto me está entrenando cabrojo al parry No, no, no Puta madre Me quemó Excelente Otro parry perfecto Wow, en serio Gracias Me alegro de que no hayamos tenido que destruir la Corsica Bueno Al museo se ha dicho Pero wow Lo hice Yo también estuve en este team Salud Buena Richie Estuviste para ver mi victoria Ahí hay cura ¿Se puede entrar por la puerta? Ah, sí se puede Ah, el museo ¿Sansa? ¿Eso? Oh, ok Ay, qué desgraciante ¿Qué soy? Ay, tenía que narrarlo ella también Qué gocéntrica es Bueno, a mí me interesa mucho Chay, esa exhibición nos lleva a donde tenemos que ir Ve ahí Dale, pero lo que quiero es Ay, qué desgraciante Es un altar Para mi moza No está Corsica acá No está Corsica en los cuadros Ah Creo que estaba aquí Mira La sacaron Sé como cierto mago que Llega No cuando se lo espera ni antes Sino cuando Sino cuando debe llegar No, no sé si tan pro Pero bueno, vale Oye, ahí arriba hay más cosas Uy Hay dos caminos, cabros No sé por dónde ir Oli Buenas, buenas Doy indicaciones en la exhibición Pero pareces neces... Sí, ayú Te ruego que no termines mis frases Pero este cuerpo extraño parece... Sí, es que la... Veo que los Runeon parece que puedes apagar Además, los hacen un buen Corsica no... Buenas, buenas Sí, perfecto Parece que puedes apagar llamas Si no querías mi ayuda ¿Para qué me hablaste? Oh, me duele, me lastima Ok, oye Verdad Fui malvada Lo sé Modelo brut... Colégate con tu cuidador interior Que es ahora que no lo compré Para estar en la barra Oh, mira Ah Este bueno No es para matarnos Era para Podarces Pero No era para destruirnos Asistente comunitario Este era... Este era para apoyarnos Calcula No sé Creo que Hay que bajar Hola, Ful ¿Cómo estás? Cabros Abajo hay una escalera ¿Qué tal el día? ¿Cómo te fue las lanzadas? ¿Pudiste al final Te arrendiste? Mirá que está, ¿viste? El cuadro de Corsica Ustedes no saben Ustedes no saben Es de Level Within El espejo Con la música Y como fue absorbido ahí El símbolo de Tango Gameworks Es el lugar de guardado De Level Within ¡Guau! ¡Qué bacán! Casi me pierdo esto ¿Qué dices? Fallo de 50-50 Ah, te salió Tignari Puta mío ¿Y qué onda? ¿Qué haces con... Con cuántas para el siguiente? Puta, qué mal La tirada 30 No me acuerdo Cuántas tenías O sea Así que con fe Seguiste lanzando ¿Ya? ¿Y Jotado se le ha tirado 70? ¡Gigi! Pensé que no te había ido bien Pero la tirada 70 La Jotado igual bien ¿Cuánto lanzaste Como 100 en total? Subamos el tempo ¿Se le ha tirado? ¿Si? ¡Ah! ¡No, maweón! ¡Hijo de la escuela! ¡Bien, weón! ¡Mira, full! ¿A quién tenemos en el team? ¿Y si le gusta hacerse la víctima? ¡Tonta madre! Creo que pensé que no, ¿viste? ¿La de pelo rojo que era enemigo? ¿De verdad? Es parte del team ahora ¿Cómo te diste cuenta de que era yo? Uy, estaba tomándome un descanso No le digas a nadie ¿Cuál es eso? Me escondí muy bien Creo que soy... Me encantan los historias de otro juego ¿No te acuerdas? Ah, bueno, por favor Todos conocemos a Kale Bandeley Nuestro prodigioso líder Pero ¿dónde comienza la historia? Al principio Bandeley Solutions Era una empresa pequeña Roxanne Bandeley diseñaba chips y piezas robóticas en su garage Y las vendía desde su auto No parece mucho Pero por algo hay que empezar Miren, esa es la furgoneta original No menciona que con esas piezas robóticas Solucionó una crisis energética global ¡Qué poco respeto! ¡Qué poca madre! Me encantan los historias ¡Qué poco respeto! ¡Bujud, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Buen, bue, bue! Ahí está Ya me acordé Claro, fue una de las ex voces Se arregló la internet Qué bueno Sí, por eso te dije Te hablé del personaje porque recuerdo que dijiste Que te gustó el diseño La prevención de locura Se ofrecerá en la próxima actualización Dios mío, qué bueno La historia la escriben los que ganan Por desgracia Justamente La historia la escriben los que ganan ¿Son cuerpos de bomberos? ¡Alto ahí! ¿Son cuerpos de bomberos? ¡Ah, hijos de puta! ¡Dejen de quemarme, weones! ¡Puta! Dale, po Córsica Cuántas poches, weón Pero, weón Si le tiramos Me están quemando Me están quemando Y pasan cosas ¡Puta al hueón! ¡Puta al hueón! Tiene que haber Otra cosa Otro botón ¿Qué penca es? Estar así Peleando Y tener que hacerle así De repente Uy, se me cae la comita Hacerlo así Para que Se deje de quemar ¡Qué movimiento más estúpido! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuántas poses has derrotado ya? Tres Se me salió la bomba ¡Aaah! Bien ¿Qué? ¿Qué apretó? ¡Ah! Bueno, Manuel Pero es que weán, te juro Mira, este movimiento weón Y me llaman ¡Ahhh! Así soy tan cool Toma, le tiré todo, ¿eh? Todo la caballería encima, todo, todo Me moleste tanto que le saqué hasta La perillita a mi control O sea, la gomita Vandeley creció y en solo 3 años Se convirtió en el mayor proveedor mundial De piezas robóticas Sus robots mejoraban el mundo De forma eficiente Día tras día Nos convertimos en Vandeley Technologies Pero quedaba camino por recorrer Eran los días dorados Parecía que todo lo que hacíamos Marcaba una diferencia Porque así era Y desde afuera Nadie sabe la verdad Me retaron Me dijeron que tenía que jugar tranquila Porque si no me iban a retar Más Ayer estuve muy estresada De que tenía que estar más tranquila Me letaron Dice, ayer te pasaste a la bicha superior Cierta, cierta Bueno, Ankevich Yo te diría lo mismo Sí, de verdad A todo esto hoy día Amanece mejor, cabrón No me daría ni de España ¿La anomalía? Kale dijo que estabas muerto y enterrado Kale miente, mi moza Qué raro que te alíes con él Córsica ¡Qué giro en la trama! ¡Basta de show! El show siempre debe continuar Y no me vas a arruinar la actuación Todo tuyo, Max ¿Todo esto? ¡Makarón! ¿Te llamabas? ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¿Te ayudó? ¡Sos cuyos, patrón! ¡Lusten los tiratos! ¡Aquí de tono! ¡No te preocupes con esto! ¡No te preocupes con esto! ¡Sí! ¡Córsica! ¿Volves? ¡No te preocupes con esto! ¡No te preocupes con esto! ¡Vamos! 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 ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Estoy evolucionando! ¡Estoy evolucionando! ¡La arma habrá activado cierres de emergencia! ¡Vereis si puedo encontrar otra ruta! ¿Qué pasa? Dice, yo te entiendo Dice el Max Esto demuestra a la persona que eres por los juegos Y que este en particular te gusta un poco ¡Ja, ja, ja, ja! Si girame esta trama ¿What? Relájate pensando en Kotaro Cantando en tono Saman ¡Ah, tono Saman! Te lo hace mi patrón Es Rob Wilder Casi me mate, vale Pero Udimos Ay, aquí están todas las fotos De Córsica Porque como ahora ya es parte de nuestro team ¡Allá vamos! ¡Lo tengo Chai! ¡El concierto! Más coleccionables, cabros ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y cuando la tenemos activa El gatito se pone rojo Y cuando tenemos activa peppermintse se pone azul Y cuando tenemos activa macarón Así, verde ¡sí, recoteto! ¡Suscríbete! No siento que no le hago nada, weón La puta madre, juego de mierda ¿Por qué carajo estoy jugando hasta acá? Sí, me importa Pito, Pito, Pito Me importa, Pito Muchas gracias Muchas gracias por esa sub Gracias ¡Excelente! ¡70! Muchas, muchas gracias por mantener la meta del mes, CAF, que va bajando porque a veces, bueno, hay gente que se suscribe en otras fechas del mes, entonces ahí va cambiando, pero gracias por mantenerla siempre en lo alto. Dicen que mi trabajo es demasiado oscuro, pero yo creo que es contundente. Tiene un mensaje. Los robots nuevos nos han superado a los antiguos. Una obra de gran profundidad e introspección. ¿Oye? ¿Eres el malo de Level Within 2? Me dice Upside. Si no sabes inglés nos perdemos. Pero es lógico que hay que subir las caretas. Vamos a ver si... Corsica. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Gracias. Aprende un montón de web de Corsica, ¿viste? Ah, los chips de Corsica. Me gasté un montón en otras cosas, pero... ... Si se renovó haciendo cuenta con el azul... ...yo tampoco lo tengo y no lo he leído. ...el... ...el legado maldito. Para mí no entraba en el lore, eh. Pero resulta que si entra, pues... ...al parecer la... Ah, buenísimo Pero JK Lo han metido dentro del canon Me estaban contando Así que ahora se considera Como Que si Que si pasaron esos hechos Y yo, cuento con él Yo me encargo Sí Córtica, ¿puedes? Ya atrás Córtica, rápido Antes de que se enfríe No, me caí En el último me caí, güey En el último me caí Ay, recién, recién, recién Oh, ahí hay un secreto Bueno Bueno Excelente Excelente Ok Ah, estoy confundida con los botones Estoy confundida con los botones Recuerda Acá Bueno No 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 Bien, bien. 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 Y dice, ando a la teoría de que le llevo una pución de amor para el engate usarlo, pero solo son teorías. No, no entiendo cuál es el camino correcto. Bien. 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 Podemos ¿Qué? ¿Qué? También dicen que, no sé, la Nieda, la hija de Ron, creo. Se queda con el hijo de Lupin. Llegué al final. ¿Estás bien, Chai? Cálculo bien. Llegué al final. No, conchetumadre. ¿Todos estos engranajes y cosos eléctricos? ¿Esto no era un museo? Por más teorías que sacan, eso no tiene ni cara, ¿sabes? Oh, bueno, por Lupin y mi favora, no merecíamos. Están repasando el lore de Harry Potter para jugar esos jueguitos. Sí. No se lo hablamos de las pelis de Legado Malito. Sí. Ah. ¡Ve para mí! ¡Vamos! ¡Sale duro! Ok Ah, por eso No hay un generador, pero ¿cómo voy a llegar ahí? Ojalá tuviera un ayudante fuerte que pudiera ayudarme Ahí está, buen ¿Te importa si me llevo el mérito por colocar el núcleo, no? ¿No? ¡Hey! Yo no te ataco cuando trabajas Espera, ¿y tú quién eras? Me robaste Dicen es que sea muy fan, alegado a Marito es como la continuación después del libro Sí, va después Sí, sí, sí Trata de los hijos de los chicos Lo único que sé es que Frenry Greyback es un hijo de botas porque le gusta infectar a puros infantes ¿Qué? ¿Infectar? ¿De qué hablas? ¿Quién? Siguiente ¡Dale, chico! ¿Qué hagas? Dos Razón Uno 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ah! ¿Dónde nos cuentan la historia esa? ¡No me digas que no le va maldita! ¡Ah! ¡No me digas que no le va maldita! ¡Ah! ¡Yo me encargo! ¡Allá voy! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¿En serio? ¡No! ¡Puta madre! ¡Son putos macarón! ¡Lo tengo, Chai! Vierta, no sé, ¿no? Ay, por fin, güey, ¿no? No, 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 no se toman Ah, listo, me enamoré otra vez, mira qué poner se me enamoré otra vez Eh, Google, los libros, las peli, las peli pasan por alto un montón de datos Eh, sí, porque no se puede Puta madre Odioso Esa habilidad Mierda la detesto Fuego del mal Cuidado Ese generador sigue funcionando Chispas No Toro No, salta Salta No, cuidado Yo digo que No, salta No, salta Puta madre No, fuego del mal Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Me mataron Buena, 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 buena No La consecuencia de mi hermana Si es alguien pasa No Por favor Dale, voy a conséntrate 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 Exelente Excelente Excelente Vamos Que Que Great Back Tiene un grupo de umbrelado Que atras estaba La mejor Lómenlos Lómenlos No su fila Pero ahora Dele estaba Dice Y eso está En los libros No me acordaba de haber leído a Graeva Bueno, es que yo no me acuerdo Tampoco quería decir nada, pero Necesita MagnoSoft Se parece al Sunset Overdrive En realidad es de Bethesda Es de Shinji Mikami O sea, Bethesda no Tango Games World De hecho, hay muchos guiños Al Resident Evil Al Resident Evil seguro que también hay Pero como yo no los jugué No los distingo, ¿viste? 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 las fuerzas. No, creo que se refiere a que Voldemort detestaba a Greyback. Alguien metió la pasta al fondo, hay un modelo de una versión descartada de la sección del aire libre y descartada para recargar la gente en Perú. Atención, tal vez hayan oído que los jefes de los departamentos han sido aniquilados. Esos rumores exageran. Te encontramos. Wow. Todas las fuerzas. No puedo llamar. Lo tengo que tirar. ¡Korsika! ¿Volves? ¡Yo me encantaré! Vamos. ¡Facilísimo! ¡Ay! ¡Pero cómo! ¡Ay! ¡Pero cómo! Estoy pegando por atrás. Por atrás. Mira. Me robó. ¡Ay! 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 ¡Ay, chico! ¡Uy! ¡Ay, chaleza! A mi... Jelan... Richie... Lo armé con... Emblema y con... Arco de Fagón, me parece. Hora del Sacrificio. Creo que de Fagón. ¡A subir de tono! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hora! ¡Gracias! ¿Qué estás aquí? ¡Juntos, jóvenes! Mira, todo lo que me diría... ¿Todo para esto? ¡¡Todo para esto! No pasa nada, chiquitín. No te preocupes por eso, ¡Aquí vamos! ¡Sos tuyas! ¡Sos tuyas! ¡Sos tuyas, Magdalena! Excelente ¿Qué? La wiki donde hablas de Henry No, 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 pero yo quiero saber... ¿Esa información estaba? Chai, no creo que esa plataforma aguante En los libros no recuerdo No, no, no... No, no, no... Agile todo ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Pacarón! ¡Listo! Ahí está, perfecto Bien, weón ¿Falta uno? Una exhibición destrozada Genial, prendamos fuego todo el lugar Feffermint, ¿estás bien? Pareces más molesta de lo normal No es nada, no es absurdo Vámonos de aquí Yo creo que ella tiene algo que ver con Roxanne Con Roxanne Vandele y Carlos, tengo esa sensación ¡Oh! Yo la mato y a la... Dice, es versátil Si saca algún día un arco de cinco estrellas como el suyo Ah, o la legia también le darían Por favor, no se pasa peor Yo también llevo un problema de los tíos Creo que sí, pero yo me sentí dudar Si le leí en la wiki o no todo el lado Ah, perdón Míralo, un espectáculo lamentable Deberían revisar a fondo este sitio Alguien puede terminar herido Aunque creo que sería lo mejor Es la única forma de que algo cambie Nadie quiere dar el primer paso Toman medidas cuando es demasiado tarde ¿Por qué nos maltratamos así? Es un círculo vicioso ¿Y se supone que yo tengo que ayudar a la gente? Ja, yo solo voy atrás ocultando el desastre Y qué desastre Hemos evitado un gran peligro Debería estar agradecido Pero tal vez me habría servido sentir dolor Quizá me habría ayudado a ayudar Bueno, mañana será otro día Sí, de hecho Hace un rato Cuando me contaste lo de... Bueno, cuando ya estoy contando que te había ido mal Antes de decirnos que habías conseguido un buen resultado Pero empezaste al revés Había... Estaba el espejo de este juego Y estaba prendido Encendido Me acerqué Y empezó a sonar la música Cuando te acercas al espejo en el juego Y había un caracol Que es el símbolo de Tango Gameworks Que es el que hizo también este juego Y fue absorbido por el espejo Idéntico No, empecé al revés Empecé al revés Tenías que habernos dicho que te había ido bien Pero que sucedió tal cosa Claro, porque yo pensé que te habías perdido Perdón Solo te nombré un tiempo de contenerle la historia Bueno Mandó un solo texto Como el Richie Que ahí arriba me... Usó bien la coma Bueno, decuérselo fue la rae Como el Richie Que usó bien la coma Y los puntos Y mandó un solo texto Y contó bien todo Esta, ¿no? Bueno, seguimos Perdóname ahí Pero necesitaba agua, cabros Muchas gracias, Deco No puedo decir que me fue bien Era contar el final primero Bueno, bueno, está bien Todo en un solo mensaje Yo ya me había hecho... Igual que el Richie Ya me había hecho toda la idea De que te había ido mal Richie en Netflix Lo pone todo El full es como HBO Detrás de cada uno Hay tanta... Sí Pero sí, sí Justamente, literal Lo que tú querías decir Es como ganar un mundial Lo del legendario Felicitación Más información Con el paso del tiempo Roxanne Bandeley decidió retirarse Y legarle a la empresa A otro visionario ¿Qué? Su único hijo Era la persona indicada Era inteligente Quizás más que su brillante madre Y... ¡Qué pelazo! ¿Qué? ¡Eso es mentira! Señorita Peppermint Está más frustrada Que cuando habla con el señor Chai Hoy en día La madre de Kay Disfruta de la paz De su retiro Sabiendo que la empresa Está en buenas manos Lo obligó a irse Bien Creo que Peppermint Es hermana de Kyle Si no, por lo mejor me callo ¿Viste qué? A veces la cago Peppermint Es la hermana de Kyle Cabros No son educados La culpa de... A veces Sí, a veces Solo a veces Es tan pesado Como decía Kay Cállate Nunca Solo a veces Insista Que estaba cerrado Que estaba cerrado acá Y que efectivamente Era por ahí Tranquilo, Chai Mi moza solo te lanza lo que tiene a mano Debe ser divertido de ver Mucho, sí Tik Tok, sí, Tik Tok Estoy de acuerdo ahí con él ¿Viste cómo te apoyo mi querida Richie? ¿Saben qué? Vamos a tener que Cambiar el bot de las muertes Porque solo jugué una vez O sea, solo me morí una vez En el caso de Tsushima Así que probablemente tengamos que Cambiar No sé si tenga muertes en Power Legacy, pero Es lo que tuvo Seguramente estoy más fuerte que yo Besame Besame lucho Llegamos Llegamos ¿Sabes, te muestro una vez? En el Tsushima no juegas el DLC de Layna, ¿no? Ahí sí te metan los ojos Eh, sí Pero es porque jugué ¿Cuánto jugamos, cabros? ¿Como cuatro horas? ¿O más? Igual jugamos Ah, esto es pelea Igual jugamos harto Pero no morí tanto, como yo pensé Estaba tramposa Porque si yo no dije Que me la voy a terminar Y dije Solo jugué una vez O morí una vez En grupo es solo Veo una puerta extraña Me cuestiono su propósito Pero ¿Cuál es el propósito de las cosas en este mundo? Cuanto más miro la puerta Más me devuelve la mirada ¿Cuatro horas? Sí, pues apenas la empecé Aunque jugamos varios Recuerdo que le pregunté a Kayle por ellas Pero deberíamos entrar Recuerdo que Avanzamos harto Una de las sides Bueno La historia principal Estaba partida en tres ¿Qué? 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 ¿La tanda? Y de esas tres Solo estaba haciendo La del viejo de mierda Bien Chicos Quiero comer calentito Así que Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós